Ingenio, Nuestra Señora del Carmen, también una miel deliciosa y bueno, hecha de caña. ¿Nos va a hablar Javier? ¿Qué es su nombre? ¿Qué es el gerente? No, bueno, soy promotor de ventas. ¿Promotor de ventas? Sí. Bueno, pues cuéntanos que tiene esta miel que es diferente a otros productos que podemos probar. Bueno, pues esta miel es un producto totalmente diferente al resto de mieles porque lo primero de todo es que no es miel. Es un concentrado del jugo de la caña de azúcar. Se llama de toda la vida miel por la textura que es melosa y el sabor que es dulce. Pero no tiene nada que ver con la miel de abeja, no está hecha por los animales, está hecha por el hombre. Lo que pasa es que es un producto natural. Es el jugo que se le saca a la caña de azúcar, se concentra y conseguimos una textura melosa y el sabor dulce que tiene. De una manera natural, que no es azúcar, para diferenciar. Totalmente. Es un producto dulce, viene de la caña de azúcar, puede, si sigues concentrándolo, consigue lo que es el azúcar moreno. Y si sigues, consigue el azúcar blanco. Estamos hablando que es un producto que no es refinado. Entonces tiene menos calorías que los azúcares y aporta más nutrientes. Combina muy bien con platos como la berenjena, que es muy típico en Málaga, pero también sirve para cocinar, para crear salsa. Hay muchos chefs que hacen a lo mejor salsa de todo tipo. Hay una salsa de la carrillada, por ejemplo, pues le echan también lo que es la miel de caña, le da más espesura, le da un toque diferente. Hay otras personas que hacen salsa barbacoa, las vinagretas, salsa de soja. Hay unas empresas que nos compran la miel de caña para hacer cerveza negra. La verdad es que combina muy bien en ensalada. Lo pueden mezclar con leche fría, se diluye perfectamente. A diferencia de la miel de abeja que tienes que calentar la leche para conseguir mezclarla bien, para las cuajadas, para los requesones. La verdad es que es bastante versátil. No puede faltar ya esto en ninguna cocina, en ningún sitio puede faltarnos, ¿no? ¿Dónde estáis ubicados? El Ingenio está en Frigiliana, que es un pueblo precioso y es un edificio que lleva elaborando este magnífico producto 300 años aproximadamente. Desde 1725, el edificio como Ingenio, Ingenio es una fábrica que elabora, que trata lo que es la caña de azúcar. Y como edificio, como Ingenio, pues lleva desde 1725. Y la familia que yo represento, pues adquirió el Ingenio en 1928, llevamos casi 100 años, ¿no? Entonces, tiene esto mucha historia, pero siempre estamos respetando la receta ancestral, la receta tradicional, producto natural e intentando que no se pierda. Bueno, ya habéis visto un producto que esto es la caña, la caña de azúcar, donde se elabora este producto, la caña. Gracias. A vosotros.